¡Aquí se prepara! ¡Lo pide en la plaza! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Y conmigo, señor! Señoras, ahí está el zorrito de la planta, dice, ¡Porta, porta! ¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese, zorrito! ¡Aquí está el negro loco! ¡Este es el debo! ¡El solito será! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo, hijo! ¡Gracias por ser parte de Rancho La Misión!